Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis bien. Yo me llamo Priscila y en este vídeo vamos a hablar de lo que quiero leer, de lo que me gustaría leer este junio. Y junio se viene cargadito. Entonces yo tengo mi plan, pero yo creo que este plan en algún momento se va a ir a pique. Pero no pasa nada, estas son como mi selección de libros, de lecturas que me gustaría hacer en junio. Ojalá pueda llegar a todo, si no, no pasa nada, me voy a venir a jugar. A ver, se viene en junio. Ceremonia del Women's Prize for Fiction, así que tengo que leer esos libros. Se viene Reto Estacional en junio, que será en estas fechas de aquí, pronto tendréis el anuncio. Aunque ya lo tenéis en Instagram, os dejo la imagen por aquí. Pero pronto haré vídeo, pronto, creo que ahora, después de estos vídeos lo haré. ¿Qué más? Y los Hugo. Los premios Hugo, que los tienen que anunciar ya, los nominados, pronto. Dijeron que a principios de junio, aquí estoy yo esperando, a que salgan los nominados. Haremos vídeo cuando salgan los nominados de Hugo. Y leeré las historias cortas como siempre, si hay alguna novelette que me da tiempo de leer, también leeré. Y veremos qué novelas, novelas cortas salen nominadas este año para Hugo. Emoción, emoción, no sé si el año pasado pude hacer vídeo de Hugo, creo que no, me suena que no. Este año, no sé, ahora no me acuerdo si lo hice, si queréis ver mi... Tengo que hacer una lista. Sabéis que en los canales hay listas de reproducción, creo que no tengo ninguna lista de premios. La haré y ahí os dejaré mis vídeos de Hugo. ¿Qué estaba haciendo? Eso, el Hugo, Women's Prize, Hugo, Reto Estacional y un montón de lecturas conjuntas. Así que ahora os cuento todos mis planes. Vamos allá. Empecemos por las lecturas conjuntas que organizo yo. Al fin voy a leer Babel, vamos a leer Babel. Empezamos ya la primera tanda este domingo. La primera tanda ya son en esta edición 90 páginas porque la novela está dividida en libros. En cinco libros, creo. En cinco o seis, unos cortitos. Entonces, bueno, hemos dividido las tandas por libro por semana. Tengo muchas ganas. No sé mucho y es así como quiero ir. Sé que es un Dark Academia. Sé que, si pone Babel, va sobre el lenguaje. Sé que va sobre traducción y el poder de las palabras, de las traducciones, ¿no? Del significado de las palabras, me imagino, como magia, como sistema de magia. Tengo muchas, muchas ganas de leer el libro. Ya, ya, ya empezamos a leerlo. Así que, bueno, a ver. Si alguien tiene muchas ganas de leer Babel con nosotras, siempre podéis apuntaros y uniros en la segunda semana. Ya os digo, el primer libro es para este domingo, el segundo libro será para el siguiente domingo. En la cajita de descripción, si queréis, os dejo las tandas por si os queréis unir en algún momento. Me quedo embobada mirando el libro porque es que es precioso. La otra lectura conjunta que organizo es el libro de la vida de Deborah Harkness. Es el tercer libro del descubrimiento de las brujas. He leído el primer párrafo, dos primeros párrafos de la primera página y estoy nerviosa, temblando. Había algo que yo necesitaba de este tercer libro y al parecer la autora me lo va a dar. Para quien no sepa de qué va esta serie, el descubrimiento de las brujas trata sobre una bruja que es muy poderosa. Pero que hasta ahora ella nunca había querido usar sus poderes. Entonces no sabe manejarlos. Pero es que ahora se va a ver en la necesidad de saber usar sus poderes, de comprenderlo, de entenderse ella como bruja, entender su familia, su historia. Y va a conocer... Bueno, y se va a encontrar con otros seres que quieren algo que ellos creen que ella tiene. Y va a conocer un vampiro que también está buscando algo. Se van a conocer. Y va a empezar ahí ellos. Una relación. Hasta ahí os digo. Y ya vamos en el tercer libro. Tengo muchas ganas, muchas ganas de leer ya la primera tanda porque estoy temblando con esa primera página. Temblando. Ya, hasta ahí os digo, hasta ahí os digo. La siguiente lectura conjunta la organiza Jennifer de Directos de Literatura y es Balas para Todas. Ya estaba en mi tibiar de mayo porque estamos leyéndolo todavía. Creo que nos toca el tercer artículo y estamos en ello. No es que esté retrasada con la lectura conjunta sino que es como una semana por artículo así que nos toca el tercero. Así que solo actualizaros de cómo voy con esta lectura. De momento me gusta mucho, es muy interesante. Trato sobre periodistas mujeres explicándonos sus experiencias en el frente, su relación con su familia, teniendo un trabajo tan difícil y tan peligroso, sus vivencias, sus miedos, sus relaciones con sus compañeros. De momento me está gustando mucho, es muy interesante. La siguiente lectura conjunta es con Eva de Vita Lecturitas. Hace tiempo que llevábamos diciendo que íbamos a leer este libro. Sabéis que juntas estamos leyendo a Lisa Cleipas y nos toca un extraño en mis brazos. Meses llevamos diciendo de leerlo, pero van pasando una cosa u otra en nuestras vidas y se ha ido posponiendo. La Kayla está haciendo ruidos. Y ya al fin vamos a leer esto en junio y se vienen algunas cosillas más que ya veréis pronto. Eva y yo estamos tramando cosas. Ya pronto lo descubriréis. ¿Habéis leído este libro de Cleipas? ¿Qué os pareció? Las dos lo teníamos y dijimos venga va, pues este es el siguiente antes de empezar otra serie de Cleipas. ¿De qué va? Ni idea. Y lo vamos a dejar así, porque ¿para qué? ¿Para qué? Si lo voy a leer ya, no me hace falta saber nada. Y la otra lectura conjunta en la que voy a participar, shock, sorpresa, es con Ramón de Ríe leyendo, que vamos a leer Brandon Sanderson. Y vamos a leer el segundo de La Esperada Infinita. Os lo dejo por aquí, porque no lo tengo. Lo tengo que ir a buscar a la biblioteca. Este nos toca. Os puedo decir, spoiler, que el primero a mí me gustó. Me sorprendió. Yo no esperaba nada del primer libro. Nada. Y me gustó bastante. Tengo muchas, muchas ganas de leer el segundo. Así que, al fin, vamos a leer el segundo. Y creo que hasta aquí, lecturas conjuntas. Y os actualizo con SPQR de Mary Bird. Lo estoy escuchando más que leyéndolo. Apenas he tenido tiempo para coger el libro físico. Cuando podía iba poniendo el audiolibro, pero es que no he tenido tiempo. No he tenido ni siquiera el momento para decir, a ver, ¿por dónde voy? ¿Por dónde voy para poner el punto del libro en el libro físico? Es que no he tenido tiempo. Y he intentado echar un ojo y decir, a ver, ¿por dónde iba? Pero no lo encuentro. Así que, bueno, ya lo actualizaré en Goodreads. Si me queréis seguir por Goodreads, está en la cajita de descripción. Que ahí es donde más podréis ver que estoy leyendo en el momento. Y, bueno, me está gustando mucho. Estoy aprendiendo muchas cosas. Muy bien. Mucho levantamiento de ceja por cómo nos trataban. Pero, vaya, es que hay alguna época en que nos tratasen a las mujeres como seres humanos con valía. Pero, bueno, está muy bien aprender. Y me gusta mucho el libro. Que sepáis que el cómic de Sherlock Holmes, aquel que os enseñé en el TBR de mayo, no lo he terminado en mayo, pero sí lo he terminado en junio. Hoy mismo, hoy es viernes. Y lo he leído hace un ratito. Y es la primera parte. O sea, el caso no acaba en el cómic. Acabará en el segundo número. Así que pronto lo cogeré de la biblioteca para poder acabar el caso. Pero, bueno, yo os contaré más en el wrap-up. Pero, claro, como va a entrar en el wrap-up de junio en vez de en el wrap-up de mayo, pues por eso os lo quería actualizar. Cómico leído. Y pronto cogeré el segundo. Y entonces ya en junio os habló del caso en sí entero. Pero visualmente es muy chulo. ¿Qué pasa? Que sí, que visualmente es genial. Os lo recomiendo un montón. Pero a mí, por cosas de la vida, me da ansiedad. Lo iba leyendo y me iba subiendo la ansiedad apenas podía respirar y es como, por favor, que no puedo disfrutar de esto. Pero, en fin, no importa. En fin, actualizaros de ese cómic. El de Bloom todavía no lo he leído, pero lo quiero leer pronto. La siguiente lectura es de Ned Galley y se llama The Modern Girl's Guide to Magic de Lindsay Hall. Es de brujas. Parece cozy. Fantasía cozy. De brujas. Quería leerlo. Quería leerlo. Me gustó mucho la portada. Leí la hipnosis. Me pareció chula. Dije, a ver si me lo aceptan y ya lo tengo. Así que lo voy a leer en esta primera mitad de junio. Y creo que ya, con esto, pasamos ya al Women's Prize for Fiction. Que si ya visteis mi TBR de mayo, es prácticamente lo mismo. Pero, os lo repito, por si acaso, por si alguien no vio mi TBR de mayo. Como ya os digo, estamos a viernes. Y creo que es viernes 2. No me hagáis mucho caso. No me acuerdo. Y la ceremonia es el 14. Voy a intentar leer lo que pueda. Pero oye, mira, sin presiones. Leeré lo que pueda, llegaré a lo que pueda, porque junio, telita. En fin, como ya sabéis, como os lo he enseñado mil veces en mil vídeos, Demon Copperhead de Barbara Kimshower, que ha ganado el Pulitzer conjuntamente con otro libro, pero ha ganado el Pulitzer. Tengo muchas ganas de leerlo. Ya. Aquí lo tengo, me lo llevo. Me lo llevo en la mochila, me lo llevo a mi casa para empezarlo ya. Primero leeré la tanda de Babel y luego ya, al terminar la tanda de Babel, me pongo ya con Demon Copperhead. Muchas, muchas ganas de leerlo. Y ha ganado el Pulitzer. O sea, este lo leeré, seguro, para la ceremonia del Women's Prize. Seguro. Y como ya os dije en el TBR de mayo, si acabo este, leo otro de la lista del Women's Prize. Si acabo ese, comienzo otro. Va a ser así. ¿Vale? Entonces, si acabo Demon Copperhead, que ese seguro que lo voy a leer, leería El Retrato de Casada o cada vez me llama más la atención Black Butterflies de Priscilla Morris. Estoy ahí, ahí que no lo sé. No sé cuál es la prioridad. Pero bueno, son esos cuatro. Demon Copperhead, El Retrato de Casada, Tres Pases y Black Butterflies. Esos son los cuatro que más me llaman la atención, que me gustaría leer. Pero bueno, es que tengo dos semanas. Podría si no tuviera nada más. Pero tengo lecturas conjuntas, vida, trabajo, perra. Pero veremos, sacaremos tiempo de donde sea. Como os decía al principio, luego viene el reto estacional. Tenéis el reto estacional de verano ya en Instagram, pero igualmente os dejo aquí la imagen también y pronto hago el vídeo, pronto subiré el vídeo explicando las premisas del reto, las reglas y todo eso. Aparte del Women's Prize, aparte del reto estacional, los Hugo. Los Hugo. En nada ya nos dirán los nominados a los premios Hugo. Tengo muchas ganas. En cuanto salga la lista, vengo corriendo y grabamos y charlamos. Bueno, a lo mejor no vengo corriendo. Cuando salga la lista, quizás leo las historias cortas y vengo y ya os hablo de las historias cortas con todos los nominados. Ahí veré cómo lo hago. Pero cuando hablamos de los nominados del Hugo, suele ser que yo ya he leído todas las historias cortas, porque como son 5 o 6, me da tiempo a leerlas en una tarde y entonces ya vengo, grabo y os tengo más sustancia que compartir. ¿Qué más? Creo que ya está. Creo que ya ese es mi TVR para junio. Eso es. Ceremonia del Women's Prize, Reto Estacional y los Hugo y los Hugo que les tengo muchas ganas, les he hecho mucho de menos. No sé si el año pasado hice el vídeo de los Hugo, no sé si me pilló justo en la temporada en la que no estaba grabando, no me acuerdo. Así que le tengo muchas ganas, tengo muchas ganas de leer historias cortas que me encanta, me encanta. ¿Qué le voy a hacer? Y ya está. Creo que eso es todo para el TVR de junio. Contadme en los comentarios qué vais a leer en junio, si os queréis unir a alguna lectura conjunta, ya sé que es muy precipitado, Babel empezamos el domingo, el libro de la vida es... Hola. El libro de la vida es el tercero. Pero si queréis, en la cajita de descripción os dejo las próximas lecturas conjuntas. Os puedo decir que después de Babel vamos a leer, bueno, después de Babel, en julio vamos a leer El Imperio del Vampiro de J. Kristoff. Es en julio. Entre agosto y septiembre vamos a leer Hellbent, el segundo de la novena casa y vamos a leer el segundo de los seis de Atlas que se llama La paradoja de Atlas. De todas formas, os lo dejo en la cajita de descripción también para que lo sepáis ya de antemano. Esperad que los cojo. Aunque lo estoy diciendo en este vídeo, lo tendréis en la cajita de descripción y lo seguiré diciendo en los TVRs y a lo mejor hago algún vídeo especial diciendo ya cuando ya sepa todas las fechas os puedo hacer un vídeo con todas las lecturas conjuntas que habrán hasta fin de año. Pero bueno, en los últimos tres meses del año leeremos la trilogía de Aprendiz de Asesino de Robin Hobb. Yo empecé en su día el tercero ya, pero voy a releer el primero, voy a releer el segundo y empezaremos el tercero. O sea que vamos a leer la trilogía completa de principio a fin. Imagino que empezaremos en octubre porque ya os digo como en agosto o septiembre tenemos La paradoja de Atlas y Hellbent con una vez que acabados esos dos empezaremos la trilogía de Aprendiz de Asesino de Robin Hobb la vamos a leer entera si os la queréis apuntar ya lo sabéis con tiempo y a la vez y a la vez leeremos los dos libros de Sarah Jane Mas Casa de Tierra y Sangre y el otro que tengo ahí el azul los leeremos también octubre, noviembre, diciembre porque este es gordito pero es que el azul es mucho más gordito os lo enseño vale nos ponemos uno al lado del otro para comparar es bastante más gordito así que leeremos estos dos también en los últimos meses del año porque el tercero porque el tercero llega en enero así que para mí será relectura el primero y el segundo lo leeré por primera vez así que igualmente toda esta información está en la cajita de descripción y ya haré un vídeo cuando ya tenga fechas para todo ya organizaremos todo ya el año de lecturas conjuntas y os podré dar toda la información bien y ya está eso es todo ahora sí que sí cierro el tibial de junio decidme qué vais a leer vosotros para junio o si queréis apuntaros en alguna lectura conjunta porque ya os he ido avisando lo que vamos a leer en los próximos meses y si ya habéis leído alguno de estos libros decidme qué tal os han parecido pues eso es todo nos vemos pronto cuidaos mucho hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!